Se levantó muy nerviosa, cuando el teléfono sonó, y un salto fue al salón, y cuando por fin descolgó, de ilusión, casi murió, la llamaban de su trabajo, por el que tanto había peleado, que decepción, tener que escoger, entre su sueño, y él, pasaban horas y días, cuando por fin se decidió, llegó la discusión, aunque algo asustada, con gran dolor, me afrontó, eres la mujer de mi vida, pero esto es una locura, si te vas, se acabó, esto será el final de tú y yo, ella estaba confundida, pues de verdad lo quería, piensa como me haces tú, elegirélo mi sueño, sinceramente, no puedo, ella tomó, la decisión, no sacrificaré mi esfuerzo, si te quedas, me entiendo, esto nos está rompiendo, me voy, te digo adiós, si me quedo me arrepiento, llevo el día del adiós, lleno de desesperación, una vida recogida, en cajas muertas, sin vida, y callaba enfadado, con lágrimas esperando, que ya cambie de opinión, y no rompa su corazón, y entonces todo estalló, he luchado mucho por esto, y que pasa con lo nuestro, puedes venir conmigo, quedaremos como amigos, te lo pido por favor, ya tomé mi decisión, por favor, por favor, piensatelo, te espero en la estación, cogeré el tren de las dos, y así me ayúden conmigo, carbohid io, definitivamente.